Es una campaña a nivel nacional que concluye ahora el 13 de noviembre. Bueno, la población es todos los niños desde nacidos entre el 1 del 11 del 2017 hasta el 30 del 9 del 2021, o sea, de 13 meses a 4 años incluidos. Bueno, nosotros acá, en nuestra localidad, porque esto es de San Carlos Centro nomás, tenemos un 90% de población vacunada, la idea es llegar al 95%. Para lograr esto, bueno, nosotros hemos ido a los tres jardines que hay en la ciudad y se ha realizado un trabajo a campo de ir casa por casa en base al listado que nosotros tenemos en el sistema. Muchos se han encontrado, muchos no. Hay gente que no se quiere vacunar, que no quiere vacunar a los niños, pero bueno, en general es muy buena la vacunación que hemos tenido. Y es para destacar, porque hablábamos ayer en nuestro medio de comunicación acerca de un porcentaje a nivel provincial que tiene que ver con un 60-65%, muy por debajo de lo que acabas de mencionar aquí en San Carlos Centro. Sí, sí, a nivel de la provincia, las estadísticas nos van pasando semana a semana y si es bajo, es más, se quiere llegar al 85% y nosotros estamos por encima de eso. Recordanos, ¿cuáles son las vacunas que se están aplicando? La vacuna que se aplica es la triple viral, que es para sarampión, rubiola y paperas, y la sal, que es para la poliomelitis, que es lo que era la sabín de antes, ahora es esta otra. Y estos refuerzos se tienen que colocar independientemente, ya se hayan colocado aquellos que figuran en el calendario. Exactamente, esta es una campaña extra que ya se había hecho también en 2018 para los niños en esa edad también. ¿Hasta qué fecha entonces va a estar esta campaña? La fecha es hasta el 13, que es domingo, por lo tanto sería hasta el viernes 11, que pueden acercarse acá al vacunatorio del hospital de 7 a 14 horas. De todas maneras, si queda algún rezagado, se va a hacer la semana próxima seguramente. Sin turno previo, solo con el carnet de vacunas. Exactamente, se acercan al vacunatorio con el carnecito y listo. Muchísimas gracias, Marcos. No, por favor, siempre disponible.